La humanidad recordó en aquel día Sombras que se ocultan en la noche Me alcanzan, se van acercando Y siento el terror Un futuro siempre cierto Poco a poco florecen El frío y helado espesor Al llegar la noche El miedo me invade Intento calentarme Pero el cuerpo no puede más Mis manos congeladas están Presionar a los que defendiste Incluyendo al nuevo amanecer No te importará Todo aquel olor Aunque en el infierno Sientas más dolor Veo que tus sueños Deseas alcanzar Todo tiene un precio Y todo tiene un valor El diablo es bueno Quizá no lo dejas Es un ser humilde Solo creer Toda mi vida me he preguntado ¿Qué es o qué habrá? Al pasar los muros Podré ver la verdad Frente a mis ojos No podré averiguar El camino que busco Se encuentra aquí La trayectoria del arco Salista Seguirán flechas Apuntan bien Entre todo tu corazón El rey Que brotó Va de la luz Porque solo No se hunde Existe un tiempo Para atacar Sigue avanzando La luz Hacia el mar Te alcanzaré No se hunde No se hunde No se hunde ¡Gracias!